hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes llevo bastante tiempo investigando al respecto de las abducciones y su relación con el mundo de los sueños con el mundo onírico con esa fase del sueño llamada rem en donde estas entidades normalmente los llamados grises extraterrestres pues son capaces de incidir cuando estamos dormidos para poder realizar sus actividades y de hecho simular entornos que pueden ser conocidos por nosotros o recreados por ellos para poder realizar todo tipo de abducciones y experimentos es muy interesante todo lo que estoy observando gracias a testimonios de personas que me envían sus incidentes porque realmente estoy viendo algunas características que son comunes dentro de los de los sucesos que estoy observando y que realmente pues son exactamente idénticos idénticas esas características entonces bueno pues sin más prolego menos vamos a ver el email que me ha mandado un telespectador y vamos a observar esas bueno pues esas similitudes que pues realmente parece que son claves para para los experimentos para lo que serían esas pruebas que ese tipo de entidades ajenas a la tierra está realizando con los seres humanos vamos a por él saludos vicente mi nombre es no lo voy a decir soy de cabo rojo puerto rico y vengo a contarte lo que me pasó primero es para mí un placer comunicarme contigo por mi parte pues exactamente igual no me dice te sigo desde hace muchos años y me gusta mucho tu contenido y te felicito por ello gracias también por mi parte me dice sin más preámbulos te cuento desde una corta edad a eso de los ocho años tuve mi primer avistamiento de unas luces rojas que hacían muchos movimientos en el aire fue junto a unos vecinos y estuvimos bastante tiempo viéndolos y era de noche aquí ya empezamos a observar que el fenómeno ya se ha fijado en un niño y de hecho le va a perseguir durante toda su vida esto lo he visto en muchísimos casos sigo me dice un tiempo después mi abuela y esto significa que hay una correlación genética es decir que están buscando algo dentro de lo que serían los nucleótidos de una familia en particular pues me dice mi abuela me contó que unos seres extraterrestres le habían operado la espalda los bajos y que hablaban mentalmente es decir por telepatía también lo hemos visto en muchísimos incidentes si quieres te cuento de eso en otra ocasión es más que posible que este caso pues vayamos haciendo pues más vídeos me dice la cosa es que para seguir hablando de lo que me ocurrió pues logré pues logré ver más omnis y de hecho pues hubo un momento en el que lo vi con mi novia y también con mi abuela un avistamiento en donde están ya los dos protagonistas de esta estirpe que parece que están pues directamente buscando este tipo de seres y además con el mismo tipo de tecnología bien sigue lo que es peor es que he tenido sueños tan marcados que nunca olvido y aquí tengo que hacer una pequeña contribución al tema y es que yo tengo sueños lúcidos gracias a las medicinas que tengo que tomarme por el tema de la epilepsia y tengo sueños en donde pues vaya están prácticamente en alta definición puedo oír lo que se dice sueños que mezclan el subconsciente de los individuos nuestros anhelos nuestros miedos con la imaginación pero parece que estos seres ajenos a la tierra son capaces de directamente meterse dentro del mundo onírico de los seres humanos para realizar sus propias pruebas y aprovecharse de que estamos dormidos para hacer sus abducciones también luego borrar la memoria de las personas que abducen pero hay veces que no lo consiguen totalmente parece que nuestros cerebros después de haber sido tocados vamos a llamarlo así por ellos pues van acordándose de lo que pasó dentro de esas abducciones y me dice bueno pues la cosa es que para seguir hablando de mi caso ha visto más ovnis muy bien en ocasión con su novia su abuela muy bien no y ha tenido sueños tan marcados que nunca se olvida es difícil acordarse de los sueños normalmente te dura un un recuerdo de un sueño pues más o menos unos dos o tres minutos pero este señor resulta que nunca se olvida de ellos y yo como pues podría decir como persona que tengo sueños lúcidos muchas veces pues no los recuerdo hay algunos que sí pero lo normal es que aunque hayan sido impresionantemente lúcidos se te olvidan bueno pues este señor no los conserva en la memoria ha tenido que tener un marcado podríamos exponer pues pues dato que no le dejas seguir viviendo de una manera equitativa es decir que le ha destrozado su vida es decir que le ha machacado sus propios momentos y su vida ya no es igual a eso me estoy refiriendo muy bien dice en la primera ocasión me encontraba en lo que parecía ser otro país en pleno día en las afueras de un café en un restaurante y allí estaban esos grises altos normalmente suelen ser bajitos pero vaya en esta ocasión eran altos también los he visto dentro de lo que son las abducciones y en la ufología y estaban fuera del café incitándome a que fuera con ellos a su nave esto puede ser perfectamente una simulación de una abducción él está en su cuarto pero estos seres inducen dentro del sueño un entorno simulado para que a su víctima pues les sea más fácil pues entender y sobre todo tranquilizarle en lo que le va a ocurrir entonces parece que le van pues llamando para que vaya con ellos es algo completamente falso lo que está soñando le han inducido ese sueño bien entonces en ese momento empieza el usuario a decirles de todo me dice mira vicente yo comencé a decirles todo tipo de insultos sabiendo además lo que le había pasado a su abuela no quería que le pasase lo mismo a él y entonces me dice yo empecé a decirles de todo insultos improperios de todo lo que te puedas imaginar hasta que de pronto le dije algo que yo no habría dicho en ningún momento de mi vida les dije si no me duele está bien ese momento también es inducido han conseguido que su mente acepte la situación de ser abducido y en ese momento pues en el propio sueño pues él dice bueno pues si no me duele está bien han conseguido dominar lo que es su voluntad dentro de una simulación dentro de un sueño que está teniendo pero que realmente es una abducción y entonces en ese mismo momento me dice luego en ese mismo sueño recuerdo que estaba en una colina y me escapaba de su nave que tenía un intenso color rojo por fuera y por dentro muy interesante porque lo que había observado junto a unos vecinos pues en su primer avistamiento también eran unas luces rojas como estamos viendo estos seres están siendo los mismos que vio cuando tenía ocho años muy bien entonces observa que tiene un momento en el que consigue escapar o le dejan salir directamente dentro de esa simulación y bueno pues básicamente se acuerda de que en ese objeto volador no identificado pues observa que era de un intenso color rojo tanto por fuera como por dentro es decir se acuerda de cuando estaba dentro de ese ovni y se acuerda de cuando estaba siendo pues intervenido en la abducción cuando le estaban haciendo pruebas en el momento en el que ya han terminado con él pues efectivamente como que le dejan salir es decir le devuelven al estado onírico porque él todo esto lo está soñando pero ojo porque el mundo de los sueños yo lo vamos lo puedo corroborar ahora mismo tú te puedes quemar y te duele tú puedes estar mojando te en el mundo de los sueños lúcidos completamente lúcidos en donde puedes hablar con la gente en donde puedes observar la luz del sol y te puedes llegar a deslumbrar no pero hay un momento en el que bueno pues puedes incluso desconectarte si estás absolutamente agobiado bueno pues en ese momento pues él en su sueño pues como que le dejan ir él vuelve a tener una voluntad dentro de su sueño pero bueno pues ahí queda la cosa muy bien y se acuerda de que pues estaba en una colina y ya pues poco menos que se despierta perfecto le dejan ir claro ya han terminado con él muy bien pero sigue diciéndome pero mira vicente es que el peor sueño fue el que tuve recientemente donde estaba yo bueno como siempre en mi habitación estaba soñando y entonces me di cuenta que ellos estaban conmigo estaban junto a mi cama eran dos quizás tres grises y altos otra vez los mismos y además estaban con un semblante hostil y frío muy interesante porque aquí la siguiente prueba tiene que ver con el miedo algo que también he estudiado dentro de este tipo de momentos en donde estás casi despierto casi dormido y lo estás viendo y estás viendo que de hecho siempre hay uno a la izquierda otro a la derecha y es más que posible que haya uno que esté enfrente de ti que es el que efectivamente está dominando la situación y dominando todas las actividades del de la izquierda y del de la derecha bien pero en este caso son grises altos son diferentes lo que no significa que no deje de ser la misma especie pero con características que no son los seres comunes pero igualmente son grises bien y entonces me dice tienen un semblante que desde luego a mí no me gusta y bueno pues había uno pegado a mi cama con una máquina y entonces hubo un momento en el que este ser gris tan alto pues empezó a penetrarme el lado izquierdo de mi cuerpo con un objeto luminoso en lo peor vicente es que me dolía me dolía por primera vez en un sueño con ellos yo siempre había dicho bueno pues si no me duele está bien pero en ese momento sí que le duele y empieza a decirme y me dolía de una manera absolutamente insoportable no aguantaba pero no me podía mover era como una especie de taladro yo intentaba gritar y gritar algo que también he visto en muchísimas ocasiones de entre lo que sería pues una parálisis del sueño y o una abducción en donde no puedes hacer absolutamente nada ni siquiera gritar y entonces me dice yo pues estaba ahí es que me dolía muchísimo pues intentaba pararlos no me podía mover y de hecho escuché que el que hacía el experimento el que estaba grabando clavando me clavando me aquel taladro llegó un momento en el que me dijo de forma autoritaria de forma además sin mover la boca a través de la telepatía que también esto lo he visto como característica común muchísimas veces me dijo estate tranquilo que ya casi hemos terminado y lo dijo de una manera completamente autoritaria para que me callase para que no saliese mal el experimento para que no doblegase el lo que era la telepatía de estar completamente parado y para que la prueba por su parte saliese de forma perfecta igual que hicieron con su abuela a la cual también operaron y entonces dice después de eso solo recuerdo haberme levantado mira vicente se lo conté a mi pareja por la mañana tan claro como te lo estoy contando ahora mismo y es la primera vez que había sentido un dolor tan inmenso en un sueño yo diría que era totalmente real evidentemente estaba sintiendo un dolor que le estaba sacando del mundo de los sueños al mundo real pero efectivamente estaba siendo abducido de una manera brutal y esa era una de las pruebas que le estaban realizando en abducciones que estaba teniendo desde niño impresionante desde luego dice nunca me ha dolido esa parte del cuerpo del cuerpo conscientemente y sólo en ese sueño espero que pueda servirte mi información saludos desde puerto rico este tipo de testimonios desde luego a mí me sirven muchísimo sobre todo porque tenemos ese objeto luminoso que se le clava al individuo en una de las terminaciones nerviosas que hacen que tengas un dolor absolutamente descomunal y lo he visto en más abducciones he visto el tema por supuesto de un seguimiento y aquí lo que serían avistamientos durante toda su vida le están siguiendo y hay un momento en el que a una edad determinada deciden estos seres ir a por él primero a los ocho años en pues en un primer acercamiento después en más los acercamientos que tiene junto a su abuela y a su novia luego ya metiéndose en el mundo de los sueños suyos en donde recrean algo que sería pues bastante simple pero que realmente es su habitación y que realmente es una simulación de un entorno que podríamos decir bastante fácil o aceptable para él pero realmente ya está dentro del objeto volador no identificado y le están haciendo pruebas luego cuando terminan con él pues él se ve a sí mismo en una colina en un sitio pues alejado de cualquier tipo de negatividad para él pero ni más ni menos que le han devuelto a su cama muy interesante el hecho de que dentro del bar dentro del café dentro de ese restaurante él empieza a insultarlos de forma brutal claro ya tenía ese referente de la abuela y hay un momento en el que le doblegan la voluntad si no me duele está bien jamás habría dicho eso pero han conseguido convencerle a través de su subconsciente para que acepte una prueba que va a ser inevitable pero a ellos les conviene bestialmente que él esté tranquilo y entonces hacen que él acabe aceptando esa prueba y acabe incluso diciendo bueno pues si no me duele está bien el problema es que en las siguientes actuaciones esas pruebas le van a doler incluso en el sueño e incluso ya con un dolor tan fuerte que ese sueño ya está empezando a pasar directamente al mundo de los despiertos vamos a llamarlo así al mundo en donde ya estás pues prácticamente en en ese estado en donde parece que estás dormido pero que estás despierto pues prácticamente un estado insomnio insomnio en una transición entre que ya te estás casi levantando pero que realmente es una abducción y lo impresionante es que el dolor fue tan fuerte y la prueba fue tan impresionante que efectivamente lo consiguió despertar a través del dolor es posible incluso que ese experimento fuese pues una manera de observar cuál sería el límite del dolor de esa persona a la cual la estaban abduciendo para saber hasta dónde se podían pasar con él con su abuela ya tenían el referente genético con su abuela ya la habían estado operando además operando lo que serían los bajos como lo llamaba ella es decir pues el aparato reproductor femenino que también he visto en muchísimas abducciones esos objetos voladores no identificados de color rojo también los he visto y es muy interesante que él lo haya visto todo esto desde dentro como desde fuera ventanillas y de hecho un color rojo que se veía desde dentro y desde fuera muy interesante el tema de que se le meta un taladro en el costado pues lateral también lo he observado en más casos y el tema de las vitrinas de cristal también lo he visto en muchísimos casos de abducciones en objetos voladores no identificados pero que en este incidente como en muchísimos más se aprovechan del estado en donde estamos dormidos para directamente abducirnos y estamos dormidos pero que realmente pues se está simulando un momento de un restaurante pero no no estamos exactamente dentro de un objeto volador no identificando dentro de una abducción que es lo que más me parece impresionante porque sería un paso más dentro de lo que es un secuestro a un ser humano aprovecharse del mundo onírico de nuestra raza para hacer sus propias actividades es decir pues aumentar su eficiencia es decir mejorar su rendimiento a la hora de realizar sus pruebas que muchas veces como ya hemos visto son absolutamente terribles y efectivamente pues dentro de lo que sería uno de los parámetros pues el límite del dolor a partir del cual pues la prueba pues ya llega a su fin el tema de doblegar su voluntad es realmente impresionante si no me duele está bien como que si no me duele está bien les estaba insultando hacía pues bien poco pero consiguieron pues doblegar su voluntad le convencieron de una manera infame pues directamente machacando su cerebro para que acabase diciendo eso para que lo aceptarse es impresionante el hecho de que le duele le duele por primera vez yo cuando tengo un un sueño lúcido soy capaz de desconectar me si me estoy quemando para que os hagáis una idea de lo que es un sueño lúcido si me estoy ahogando pues puedo coger y decir el agobio es total me despierto y se acabó pero este señor no este señor no pudo tener esa opción le estuvieron penetrando con ese taladro sin parar y sin parar con un dolor absoluto y total no no se pudo desconectar no le dejaron desconectarse esa abducción era superior incluso a poder tener esa iniciativa de poder volver a tener pues básicamente una una manera de despertarse no le dejaron despertarse y eso sí hicieron lo que les dio la gana con eso ahora bien qué es lo que hicieron con él para qué servía desde luego tocaron uno de los nervios suyos que estaba pues conectado con el sistema que pues realmente provoca un dolor intenso llegaron bastante lejos dentro de lo que es la epidermis los músculos y ya directamente los músculos que están tocando los huesos estamos hablando de una prueba que era totalmente pues sofisticada y con algo que ya tenía como referente con la operación que le hicieron a la abuela la cual estaba absolutamente convencida de que eran seres extraterrestres y el tema de que sean grises de dos metros lo hemos visto hace bien poquito en el canal y es que hay más de una especie de grises que parten de podríamos decir un mismo bueno pues sería pues un mismo carácter una misma raza pero que luego pues han podido ir hibridándose e incluso si se han tenido que ir a otros planetas pues incluso han podido tener que adaptarse a las condiciones de otros planetas creciendo poco a poco durante miles y miles y miles de años a no ser claro y de forma adicional que hayan podido tener la opción de pues hibridarse entre ellos y mejorarse para tener mayor altura y que de hecho sean esos de mayor altura los que sean los que intervienen en algunas actividades de abducción algunos son pequeños y hacen algunas abducciones y otros son más más grandes más altos y hacen otro tipo de abducciones incluso con otro tipo de objetos voladores no identificados en este caso pues rojos como los que vio siendo pequeño como los que vio estando con la abuela y con la novia curiosidad con la abuela no podía ser con otra persona y como los que ya directamente pues observó pues cuando ya era mayor muy interesante todo esto y bueno pues quería traeros este caso que desde luego me ha parecido muy interesante a nivel ufológico porque a este señor nunca le había dolido para nada ese costado izquierdo de forma consciente solamente en ese sueño solamente en ese momento en el que se da cuenta de forma prácticamente consciente que tiene a dos seres inmensos y grises porque sabe perfectamente lo que es un ser gris porque ya los ha visto en más incidentes que son ellos y han ido a por él y en este caso ya no es una prueba que él puede decir si no me duele está bien no no esta es obligatoria porque es obligatorio hacer cierto tipo de experimentos con los seres humanos y qué es lo que estarían buscando en mi opinión como investigador siempre están buscando algo genético para que ellos tengan algún tipo de mejora o algún tipo de salvamento es decir a lo mejor se están muriendo y esto ya es una suposición y necesitan algo dentro de nuestros nucleótidos dentro de nuestras adeninas citosinas guaninas y uracilos de nuestro adn que les permita sobrevivir y aquí entra por supuesto pues algunos de los testimonios que son tremendos dentro de las abducciones porque hay abducidos que han tenido también por telepatía en estas comunicaciones que se tienen con ellos pues diálogos como que ellos dicen que tienen todo el derecho del mundo de hacerlo porque y a qué viene eso porque doblegar la voluntad de un individuo cuando son pues abducidos porque lo hacen y qué es lo que están buscando bueno pues aquí dejo estas preguntas y este impresionante pues suceso de abducción en donde ya entra directamente el tema del mundo de los sueños ahí están ellos ya superando la barrera de la consciencia para ir directamente a la inconsciencia que te da el hecho de que estás dormido un tercio de nuestra vida porque no aprovecharlo mucho mejor así no hay tanta resistencia como cuando estamos despiertos lo que pasa es que hay veces que los experimentos son absolutamente bestiales aunque tengas una simulación que te permite estar un poquito más tranquilo no no hay algunos experimentos suyos que son absolutamente pues horribles y te hacen despertarte aunque está siendo abducido igualmente son tan bestias que son capaces de hacer que te despiertes dentro de lo que es esa prueba nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa sobre abducciones no todos van a ser bonitos estos extraterrestres y bueno pues espero que os haya gustado y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y y y y y y y y y